¡Buah! 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 Hola que tal amigos En el día de hoy estaremos tratando de establecer un race para mundial Guinness Que hasta ahora se acaba llevando a cabo con las redes sociales Para lograr este récord estaremos haciendo la mayor cantidad de flexiones laterales Con una línea vertical en el piso Acompáñenos ¡Suscríbete al canal! 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 Hola señores, esto ha sido todo por hoy, esperamos les haya gustado este video, lo pueden comentar abajo en la caja de comentarios, que les ha parecido a ustedes de establecer este record que hasta ahora está en las redes sociales y se espera que luego adelante haiga uno de manera oficial, hasta aquí este video. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? En el día de hoy estaremos tratando de establecer un record mundial guine, establecido en las redes sociales, en hacer la mayor cantidad de flexiones con una línea horizontal, con una línea vertical. Este record consiste en hacer la mayor cantidad de flexiones.